Cuando digáis. Muy buenos días a todos y gracias por venir a este balneario, a esta gran instalación que representa lo mejor de Urense, uno de los buques insignias de Galicia. Y creo, sinceramente, que en este momento en el que nos encontramos hay que apostar decididamente por aquello con lo que se identifica a Urense, con aquello con lo que se identifica a Galicia, que es la creación de empleo, la riqueza, el turismo y el futuro que representan instalaciones como esta. En este momento estamos superando una crisis sanitaria que puede dar lugar a una crisis económica y en momentos como este se necesita a los mejores, se necesita a aquellos que notan certidumbre. Cuando nos preocupa cosas como la salud y nuestro empleo, los españoles normalmente siempre han apostado por el Partido Popular, siempre han apostado en Galicia por Alberto Núñez Feijó. Por eso, el próximo 12 de julio, los gallegos tienen que elegir entre la certidumbre que ofrece Alberto Núñez Feijó, entre la certidumbre que ofrece el proyecto sólido del Partido Popular aquí en Galicia o la incertidumbre que ofrecen el resto de partidos. Si votamos al Partido Popular sabemos lo que va a ocurrir y es que Alberto Núñez Feijó va a seguir incrementando la renta per cápita de los gallegos, va a seguir incrementando las oportunidades de los gallegos, va a seguir incrementando la riqueza de una tierra que hoy es la referencia de las cosas bien hechas para toda España. Los gobiernos del Partido Popular, las decisiones de los gobiernos del Partido Popular durante esta pandemia han salvado vidas. El que Alberto Núñez Feijó haya sido el primero en implantar los test rápidos aquí en Galicia han salvado vidas, han evitado contagios, han evitado dramas familiares. El que los presidentes autonómicos del Partido Popular pidieran instalar estado de alarma, pidieran confinar poblaciones, pidieran cerrar fronteras, han evitado que muchas familias sufrieran innecesariamente. Por tanto, el 12 de julio tenemos que apoyar masivamente el modelo de Alberto Núñez Feijó, el modelo de Galicia, el modelo de un Partido Popular preocupado en lo importante. Porque antes de la pandemia muchos estaban ocupados en otras cuestiones, pero el Partido Popular y Alberto Núñez Feijó seguían ocupados en lo importante. Y por tanto, el 12 de julio tenemos que dar un apoyo masivo a los que se preocupan de lo fundamental, de cuidar nuestra salud y de hacer crecer nuestra economía y el empleo. Estamos en Ourense y hemos visto en los últimos días como la diputación de Ourense, me acompaña hoy el presidente del Partido Popular de Ourense, el presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, daba ayudas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que se habían visto afectadas por la pandemia. En un momento en el que el Partido Popular pedía eliminar los impuestos para todas aquellas personas, pymes, autónomos, que tenían que cerrar la persiana involuntariamente como consecuencia de una crisis sanitaria, nosotros pedíamos eliminar impuestos a esas personas y como el Gobierno central no atendía esa petición de eliminar los impuestos, diputaciones como la de Ourense han puesto a disposición de autónomos y pymes unos fondos de hasta mil euros en muchos casos que van a permitir que muchas personas recuperen parte de lo perdido en impuestos sin que se les permitiera continuar con la actividad. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando el Partido Socialista no solo no ha eliminado los impuestos a nivel nacional, pedíamos que los autónomos a cero ingresos, cero impuestos, no solo no ha establecido líneas de ayudas, sino que aquí en Ourense va a intentar boicotear las ayudas que la Diputación de Ourense, una diputación presidida por el Partido Popular, está intentando que lleguen a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Esa es la voluntad de pacto del Partido Socialista, esa es la voluntad de trabajar por los gallegos del Partido Socialista, esa es la voluntad de ayudar al que más lo necesita. En vez de ponerse del lado del Partido Popular, que da ayudas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas afectadas por el coronavirus, se pone del lado de los que quieren boicotear esas ayudas para aquellos que pueden empezar a pasarlo mal como consecuencia de la crisis económica, creemos que no ese es el espíritu que debe imperar el 12 de julio y por eso el 12 de julio también se elige entre los que dan ayudas a las pymes y a los autónomos y los que las boicotean, como es el caso del señor Villarino y el Partido Socialista. Y además, en tercer lugar, y me acompaña hoy el secretario general del Partido Popular de Galicia, también queremos manifestar ese espíritu propositivo que venimos manifestando y que también en Galicia se ha visto con ese pacto que desde hace años Alberto Núñez Feijóo mantiene con los gallegos. Un pacto que ha creado empleo, oportunidades y que ha mejorado la vida de los gallegos desde que Alberto Núñez Feijóo es presidente. Hoy en el Congreso hemos propuesto una batería de medidas para prorrogar los ERTE más allá de 2020 hasta incluso el primer trimestre de 2021 para evitar la destrucción de 300.000 empleos en toda España. Hemos propuesto también que se reduzca al máximo el IVA de las actividades turísticas, como esta en la que nos encontramos, que se aplique el IVA súper reducido a las actividades turísticas. No en vano es el 12% del PIB en España, las actividades turísticas, y por tanto necesitan nuestros empresarios turísticos el máximo apoyo por parte de las administraciones públicas. Y además hemos pedido la eliminación de la ecotasa en aquellos lugares donde a los turistas se les cobra por pernoctar. Estas eliminaciones de impuestos, estas bajadas de impuestos, pretenden relazar nuestra economía, crear empleo y pretenden seguir ese modelo de éxito que donde se ha aplicado se ha creado empleo y se han creado oportunidades para todos los españoles. Por tanto, ese es nuestro modelo, esas son las propuestas que nosotros estamos haciendo y ahí es donde se podrá encontrar al Partido Popular. Si tiene alguna pregunta. Yo quería preguntarle, hoy se votan las primeras conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. ¿Ustedes están dispuestos a renunciar a esa bajada de impuestos que pedían? Ayer el gobernador del Banco de España además dijo que él estaba a favor de una sumida de impuestos para afrontar esta pandemia. Pues de hecho nosotros, como digo, hemos registrado una propuesta para bajar impuestos, bajar el IVA, a prorrogar los ERTE hasta 2021, primer trimestre de 2021, porque muchas empresas que han sido azotadas por esta pandemia, que van a sufrir una importante crisis económica, necesitan que se les dé las máximas agilidades posibles. Si nosotros, si el gobierno pretende salir de esta crisis subiendo los impuestos, lo que va a hacer va a ser quedarse sin empleo y sin impuestos, porque la actividad económica debe seguir y los impuestos nacen de la actividad económica, nacen de la creación de empleo, nacen del desarrollo económico de una zona. Y, por tanto, la única receta válida en este caso es eliminar burocracia, ayudar a que las empresas sigan adelante y a que esta crisis sanitaria, que ha obligado a muchas empresas a cerrar, no constituya también una crisis de empleo y una crisis económica profunda. Por tanto, nosotros hoy mismo hemos registrado esa propuesta de bajada del IVA en el sector turístico, vamos a continuar profundizando en este modelo de eliminación de trabas y bajada de impuestos, y también hoy, aquí en Ourense, hemos demostrado que es posible desde una diputación dar ayudas a pymes y autónomos que han cerrado durante la crisis, directas, para que la crisis sanitaria no se convierta en una crisis de destrucción de empleo. Por tanto, el modelo que funciona, que lo aplicamos en el gobierno y lo aplicamos en la oposición, es el modelo de mano tendida y de creación de empleo que estamos demostrando que funciona. Respecto a los presupuestos generales del Estado, ¿se han sentado ya por el gobierno? ¿Les ha ofrecido la mano tendida por parte de ellos? O bueno, no sé en qué momento están. Pues nosotros seguimos profundizando en nuestras propuestas en materia de reconstrucción. Hoy hemos registrado esta iniciativa para conseguir el IVA súper reducido en el sector turístico, pero ayer mismo también se votó en la Comisión de Economía, fue rechazado por el Partido Socialista y por Podemos, una iniciativa que pretendía la desgrabación fiscal para facilitar el acceso a la vivienda de personas mayores, personas jóvenes y personas con especial vulnerabilidad. Esta medida que presentó el Partido Popular fue rechazada por el Partido Socialista y por Podemos y, por tanto, no sabemos muy bien en qué actitud está en este momento el Partido Socialista, si está en la actitud del señor Villarino o el señor Caballero, intentando boicotear ayudas a autónomos y pymes, o está en la actitud de su socio Pablo Iglesias, intentando evitar medidas que faciliten el acceso a la vivienda de jóvenes y mayores, o realmente está en la actitud de votar a favor de las propuestas del Partido Popular que ha llevado a la Comisión de Reconstrucción, como esta reducción del IVA al sector turístico, esta ampliación de los ERTE hasta enero de 2021, o esta propuesta que hemos traído de eliminación de la ecotasa. En un momento en el que necesitamos turistas, no podemos cobrarles por perno de estar en nuestro país. Yo creo que hasta ahora, siempre que el Gobierno ha hecho caso a los gobiernos del Partido Popular, ha acertado. Cuando Feijóo implantó los test rápidos, inmediatamente después el Gobierno se puso en marcha para copiar las medidas que funcionaban de Alberto Núñez y Feijóo. Cuando el Partido Popular propuso ampliar los ERTE, hace unos días, finalmente hicieron caso en esa ampliación de los ERTE. Y ahora que estamos proponiendo que se establezcan corredores seguros para que nuestros aeropuertos no se conviertan en lugares donde ampliar esos contagios que están siendo controlados y bien controlados por las autoridades sanitarias, pues finalmente el Gobierno se verá obligado a establecer esos protocolos que ya están estableciendo otro tipo de países de nuestro entorno. ¿Hay alguna línea roja para ustedes a la hora de apoyar los presupuestos? El otro día Ciudadanos hablaba de que no se iban a aceptar con el Gobierno si se reunían con Cataluña o con la mesa de negocios que pensaban. Nosotros más bien hablamos de líneas de actuación, de líneas de trabajo. Todo lo que vaya en la línea que venimos proponiendo, ampliación de los ERTE, reducción de impuestos como el IVA a las sociedades turísticas, reducción de cargas fiscales para el acceso a la vivienda de mayores y personas vulnerables, de todo esto siempre se puede hablar. Pero lamentablemente en este momento creo que en esa línea nuestra está el Partido Socialista porque ayer mismo votó en contra de nuestras propuestas. Por tanto, si ayer en la Comisión de Economía tuviéramos que extraer una conclusión es que el Partido Socialista no parece estar en la línea en la que nos va a permitir afrontar la crisis económica ayudando a que nadie quede atrás. Esa sería nuestra principal reivindicación y eso es lo que estamos haciendo no solo desde la oposición sino también desde los lugares donde gobernamos como es aquí en Galicia, como es aquí en Urense. Buenos días, el secretario general del Partido Popular quería saber que me parece que en el presidente del Partido Popular, en el segundo versículo, apenas se vean las siglas del Partido Popular y se vean prácticamente sin que no se vean. ¿Qué le parece por eso? Pues yo la verdad que las siglas del Partido Popular las veo clarísimas son Alberto Núñez Feijó. Es perfectamente reconocible como parte fundamental de la historia y del futuro del Partido Popular porque representa todo lo que representan nuestros presidentes autonómicos. Capacidad de gestión, certidumbre, seguridad y creo que representa también lo que piden los ciudadanos hoy en Galicia que es un gobierno que mire primero a los ciudadanos y luego a las necesidades de los políticos. Creo que hoy, si cualquiera en Galicia quiere tener un gobierno con certidumbre y que sepa lo que va a ocurrir el día de mañana, la única opción que tiene es la de Alberto Núñez Feijó y la del Partido Popular. Por tanto, yo el logo del Partido Popular lo veo bien grande en este cartel. Hace unos días el presidente de Baltar nos daba que el Partido Popular en Obrense obtuvo una de las mejores cotas de montaje de votos de todo España. Y a su vez Galicia es el único sitio donde el Partido Popular hoy no viene con mayoría absoluta. Usted hoy como superidad de secretario general del Partido Popular viene a Obrense y a Galicia a marcar las directrices de cómo obtener una realidad, esa mayoría absoluta podrían aprender. Nosotros somos un equipo en el Partido Popular. Nosotros siempre que trabajamos codo a codo con los territorios solemos marcar el camino conjuntamente siempre y desde luego yo aquí en Galicia siempre que he venido me he llevado muchas reflexiones importantes porque nosotros no somos un partido que está construido de arriba a abajo, sino que nosotros aprendemos en cada consello, en cada parroquia. Nosotros aprendemos de los comités de campaña con los que nos hemos reunido esta mañana. Nosotros aprendemos de nuestros candidatos. Nosotros aprendemos de nuestros alcaldes sobre todo. Tenemos 2.800 alcaldes en toda España de los que yo aprendo cada día. Podría llamar por su nombre y apellidos casi a todos y cada uno de esos 2.800 alcaldes. Por cierto, en las últimas semanas hemos sumado 10 alcaldes más a esa lista de 2.800 porque hemos podido realizar incorporaciones en esa lista de alcaldes, en esa lista de municipios que están gobernados por el Partido Popular. Por tanto, creo que la amplitud de un partido que es el más grande de España nos permite hoy tener personas de referencia como Alberto Núñez Feijó, como José Manuel Baltar, también como el alcalde de Madrid, también como el presidente de la Junta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, o el presidente de la región de Murcia o como el presidente Castilla León. Creo que son referentes cada uno en su territorio y nos ha permitido que en el Partido Popular seamos un partido amplio en el que cabe todo el mundo y solo desde esa amplitud vamos a conseguir gobernar España y mirar al futuro al margen de sectarismos que son los que hoy tenemos en el Gobierno de España. Por tanto, yo siempre que voy a un pueblo gobernado por el Partido Popular siempre me llevo un aprendizaje. Gracias. Gracias.